Ese vestido Se enfada contigo, lo sé Es extraño, pero eres tú Catorce años, tal vez más Tu edad de barbilla pasó Eres mujer abierta al amor El teléfono es tu secreto Y tus noches un soplo de aliento Preguntaría quién te llama a ti Pero quizás te avergüences de mí La puerta mal cerrada está Y en el espejo tu pecho verás En un rato esta tarde saldrás Mientras yo no dejaré de pensar Mientras el tiempo se nos va Ya no te sientes una niña Se crece rápido a tu edad Que rápida pasa la vida Mientras el tiempo se nos va Las alegrías y preocupaciones Las medias te has puesto ya Dejando atrás los calcetines Ya eres mujer y eso es normal Pero una hija es algo especial Algún novio seguro tendrás Y por él quizás llorarás La falda corta llevarás La falda corta llevarás Y con tus gestos provocarás En un rato esta tarde saldrás Mientras yo no dejaré de pensar Mientras el tiempo se nos va Ya no te sientes una niña Se crece rápido a tu edad Se crece rápido a tu edad Y rápida pasa la vida El tiempo se nos va Las alegrías y preocupaciones Las medias te has puesto ya Dejando atrás los calcetines Mientras el tiempo se nos va Gracias a las horas La 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 La